¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidas. ¿Se interrumpimos? ¿Qué está metiendo? Fíjate que estoy en una revisión. Tengo aquí un paciente que tiene 34 años. Cuando tenía 30, hace 4 años, le hicimos un injerto. Y es parte del seguimiento. Siempre estar pendientes, pues, de que el injerto se mantenga bien, de que el resto del cabello no tenga cambios. Y justamente aprovechemos para que te muestre... Muchas veces nos preguntan cómo queda la zona donadora, si quedan huecos. Eso es importante saber cómo hacer una buena extracción. Esto lo tiene que hacer un especialista que tenga mucha práctica en ello para que al momento de que vuelva a crecer el cabello que no se extrae, no queden huecos o espacios que a simple vista se puedan ver. Entonces, a simple vista, pues, vemos que no se ve nada, pero ¿qué tal si lo analizamos también un poquito con la microcámara? Con ella vamos a poder notar con mucha mayor amplificación cómo se ven las unidades foliculares. Entonces, podemos ver cómo en donde busquemos vamos a ver unidades foliculares, que son grupos de cabellos, que tienen 2, 3 o 4, y que no dejamos cicatrices que sean muy evidentes. Estas se pueden esconder muy fácilmente entre el cabello. Entonces, eso es algo que debemos buscar siempre al momento de decidir dónde hacernos un injerto, que sea alguien con mucha experiencia para que no vayan a quedar signos visibles de esa extracción.